No es un acto de sacar pecho, pero sí que estoy muy orgulloso de en estos tiempos estar de esta manera, porque cuando llegó todo esto ya sabíamos en el mundo del arte que éramos los primeros en caer, porque lo supimos y lo hemos visto, hemos sido los últimos en reaparecer y los primeros otra vez en cortarnos las alas. Y yo como mi carrera empezó con tortazos, continuó con tortazos, y ha sido siempre una evolución de siempre de contratiempos, de callejones sin salida, yo para mí los problemas son un estímulo muchas veces, surgen inconvenientes y lo veo un estímulo, lo veo como una oportunidad para salirte de tu forma de confort y decir, bueno, ¿qué pasa? Voy a sacar la cabeza de aquí a ver qué es lo que veo, y resulta que es que veo muchas cosas. Yo durante el confinamiento, pues mira, se ha grabado un videoclip con Andy Luco de una canción que lleva más de dos millones y medio de visitas, he grabado, se ha puesto un contacto desde Colombia, y a un artista colombiano conmigo, porque me ha escuchado gracias al dichoso virus, y al confinamiento en Bogotá, ha escuchado las cosas pequeñitas, y el tío dice, esto puede ser el himno del momento aquí en Colombia, se ha puesto en contacto conmigo a través de las redes, porque tengo mi tienda, tengo mi página de representación, mi web oficial, tengo mi infraestructura, se ha puesto en contacto con nosotros, directamente yo ya me he puesto en contacto con él, y él tiene su sello, él pertenece a Warner Chapel, a la editorial, pero es como yo, es independiente, entonces los dos hablando, reuniones y azul, llegando a los acuerdos editoriales, no sé qué, bueno, ya hemos sacado la canción que el 20 de agosto, se ha grabado en Bogotá, yo he grabado aquí en mi casa, y va ya la canción por medio millón de visitas, se está viralizando en Colombia, se ha puesto número uno en dos emisoras en Argentina, porque también se ha extendido a Argentina, para colmo, acabo de sacar el disco el 18 de septiembre, este fin de semana he tenido dos conciertos, el viernes y el sábado, con todas sus medidas de seguridad, y todo vendido, los dos conciertos, y qué te puedo decir, que estoy hasta la médula, que estoy ahora mismo en plena promoción, resulta que cuando nadie saca disco, yo saco, y eso me está beneficiando una barbaridad, ¿por qué? Porque todos los medios de comunicación ahora me echan mucha cuenta, tengo entrevistas con Televisión Española la semana que viene, mañana me voy al pavión de Marruecos con tres culturas a grabar un reportaje con Canal Sur, voy a salir un montón de medios de comunicación, porque es que resulta que nadie se atreve a sacar disco ahora, cuando en realidad es un momento de mucho consumo de música.